Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos una vez más acá a mis vídeos. Espero que los Crypto Games me los estén tratando de maravilla. Hoy en este vídeo vamos a estar evaluando un nuevo Crypto Game que su temática también me llamó mucho la atención porque se parece mucho a Clash Royale como a Edge of Empire, un castillo que tenemos que defender. Más adelante vamos a leer más a detalle y quiero verlo juntos todos para ver qué tal les parece. Así que vamos con el vídeo. Hey, pero antes de continuar con el vídeo déjame hacerte una invitación totalmente gratuita a que te suscribas aquí abajo a mi canal y actives la campanita para que para que no te pierdas del buen contenido de juegos nft que te traigo los juegos que yo estoy jugando que realmente me han sido bastante rentables como los que vienen, que créeme que vienen unos juegos por ahí que son bastante buenos y bueno tal cual como te dije al comienzo del vídeo vamos a estar echándole el ojo a un juego muy parecido a Clash Royale de esos donde tú te creas una aldea, la defiendes y obviamente vamos obteniendo recompensas mediante ese sistema de defender y atacar aldeas vecinas o no. Ok, déjame compartir acá mi pantallita para comenzar a explicarte este proyecto que realmente me es bastante interesante. Ok, aquí tenemos su página web, cabe recalcar que no soy un asesor financiero simplemente mi trabajo es traerte información de los juegos nft que pasan mi filtro y que yo considero que para mí valen la pena para que tú los estudies e investigues también si para ti pasan tus filtros o si para ti también valen la pena. Aquí está la página web de Last Ward, vuelvo y repito es un juego muy parecido a Clash Royale donde tendríamos una aldea, trataríamos de defenderla como atacar las aldeas vecinas y un par de cosas más que también podemos hacer a diferencia de Clash Royale que están bastante interesantes. Actualmente para hacerte franco este proyecto se encuentra en modo de donaciones por ahora, están desarrollando el videojuego, ya podemos probar inclusive una demo y bueno hay cositas que van agregando poquito a poco para que lo tengamos presente. Aquí podemos ver la página web que lo primero que podemos ver que tiene un diseño bastante agradable, aquí está la página web donde vamos a ver el white paper, el equipo, el roadmap, el sistema de las donaciones que ahorita más adelante te lo converso, los métodos de contacto, blog y también sus redes sociales para que lo sigamos acá y también para entrar a la white list cuando esté disponible la white list para las preventas porque todavía no, está en proceso todavía de donaciones, de desarrollos y más adelante vamos a ver en el roadmap cuando ellos tienen previsto el tema de las preventas y cuando también posiblemente podemos ver el juego como tal dice que va a ser un juego revolucionario, batallas intensas, posibilidades ilimitadas se escucha también por allí una musiquita pero vamos a quitarla para no entorpecer el video y lo que te estaba mencionando que aquí hay una demo del juego que ahorita vamos a probar en este video para que la veas, donde es básica, por ahora solamente podemos construir y esas cositas, armar una aldea de ejemplo todavía el tema de atacar y todo eso claramente no va a estar disponible y aquí podemos ver una demo, vamos a darle en play para que veamos un poquito de cómo sería el game bastante interesante, vamos a quitar el audio créanme que la temática, a mí siempre me ha gustado esta temática de F of Empire, de Clash Royale yo lo jugué esos juegos en su debido momento aquí podemos ver, mira, mundo 3D la diferencia de Clash Royale es que no vamos a estar en un mapa así superior sino que nosotros vamos a poder controlar nuestros héroes o nuestro héroe y vamos a poder movernos en el mapita o en nuestra aldea haciendo diversas cositas como construir y todo eso vamos a adelantarlo para ver aquí está, mira, aquí está el héroe que simplemente, bueno, esto es un ejemplo esto sería como una aldea de ejemplo adelanta, adelanta este sería nuestro héroe que mira, a diferencia de Clash Royale 3D, un mundo 3D que nosotros nos vamos a poder mover por allí mejorando cada aspecto de nuestra aldea el ayuntamiento, las defensas todo, absolutamente todo de todas maneras aquí está para que tú veas con detenimiento todo esto para no quedarnos aquí 3 minutos, que estos 3 minutos los puedo aprovechar para seguir explicándote el sistema de las donaciones, aquí está, acaban en 14 días porque si tú donas, ahorita más adelante lo vemos a profundidad porque si tú donas, te van a estar obsequiando héroes dependiendo del monto que tú dones y obviamente tú recuerda que para las donaciones para este tipo de proyectos son a utilizarlas para seguir haciendo o desarrollando el proyecto, mejor dicho aquí podemos ver, bueno, de las war news, las últimas noticias tienen la página de blog y nada, vamos entonces a darle un revisado al equipo interesante, vamos a darle en team la página web tiene un efecto bastante interesante me agrada lo que pasa es que mi internet es bastante lentoso pero a mí nada me detiene señores vamos a esperar, no quiero hacer un corte creo que lo tendré que hacer ya vuelvo ok, ya hemos vuelto aquí podemos leer el sobre nosotros y el equipo que prácticamente puedes ver quiénes son las cabezas y las mentes que están detrás del proyecto eso crea un plus extra a la hora de nosotros confiar en los proyectos obviamente al que quiera porque si yo soy, por ejemplo, un diseñador gráfico y no me gustaría mostrar mi cara no estoy en la obligación de hacerlo pero al menos los importantes como los cofundadores o los CEO, aquí ya nos los están mostrando y quiénes son los que están detrás como tal del proyecto con su link de Linkedin para que tú los investigues es tan sencillo como buscarlos en Google investigarlos y verificar si obviamente son reales aunque obviamente estas fotos son bastante reales son personas como tú y como yo emprendedores de este mundo de los NFT que están tratando de hacer o aportar su granito de arregla en este mundo ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? aquí podemos ver el tema del white paper que ya lo tengo abierto por acá para que lo leamos el roadmap también está en el tema del white paper y vamos a conversar de una vez con el tema de las donaciones aquí está señores aquí tenemos el apartado de las donaciones donde si tú quieres apoyarlos económicamente para que ellos sigan sacando adelante el proyecto lo puedes hacer sin problema si no puedes el método de apoyo también que puedes hacer es seguirlos por las redes sociales darle seguimiento al proyecto apoyarlos de manera no económica pero sí estar allí presente junto a ellos y estar pendiente del proyecto y si tienes dinero para apoyarlo obviamente económicamente aquí están las condiciones donde te van a estar dando NFTs o accesos a los NFTs dependiendo de las donaciones que tú realices como por ejemplo los primeros 750 que donen 0.01 BNB o superior se les va a obsequiar un héroe raro exclusivo ¿ok? y si donas o por ejemplo las primeras 100 personas que donen más de 0.5 BNB o superior van a recibir un héroe legendario exclusivo y bueno aquí puedes seguir leyendo el tema de las donaciones para donar es tan sencillo como también seguir este formulario de Google donde aquí colocas tu Discord tu usuario tu wallet y comentarios a la hora que tú quieras donar y para saber Jesús dónde dono o cómo sería eso bueno por aquí creo que está la información te vas a donaciones creo que sería por aquí aquí está sí donaciones esperemos a que cargue mientras carga podemos ir observando unas cositas para no perder tiempo y acelerar este vídeo o acelerar no optimizar lo mejor dicho entonces aquí podemos ver que The Last War es un juego de las vainas Smart Chain de estrategia de construcción de aldeas que se enfoca en el PVP y también va a tener su modo PVE es decir PVP sería que nos defenderíamos o atacaríamos o atacaríamos aldeas vecinas y el modo PVE es que tendría un modo historia donde tú vas haciendo con tu héroe lo necesario para obtener recompensas dice que como mínimo vamos a necesitar un héroe para poder jugar y como máximo tres héroes y tú sabes que un héroe vendría siendo un NFT que tú podrías obviamente comprar o mercadear dentro del game ok aquí está el tema de la demo que ya podemos hacer echarle nosotros tú y yo un vistazo a la demo la podemos descargar acá ahorita más adelante le echamos un ojo donde actualmente podemos probar el tema de las construcciones y todo eso aquí cargó el tema de las donaciones vamos a a silenciar esto un momentito aquí podemos ver que singing en metamask nos logeamos con metamask y aquí podemos hacer las donaciones respectivas aquí está la wallet a donde vamos a donar así de sencillo continuamos con el white paper que podemos ver acá aquí está el tema del lore cabe destacar que como te dije al comienzo este white paper está en desarrollo al igual que el proyecto por lo cual van a ir agregándole más cositas o modificando también el white paper aquí podemos ver los héroes que vuelvo y repito vamos a necesitar al menos uno o como máximo tres para poder jugar el crypto games y con un héroe vamos a poder ir avanzando pero cuando vamos subiendo de nivel con ese héroe van a haber cositas que vamos a necesitar perdón va a haber tiempo en que necesitamos dos o tres héroes para seguir avanzando de nivel para seguir obteniendo obviamente más recompensas mientras más héroes tengas más recompensas vas a tener y mientras más estadísticas o mejores estadísticas tengan los héroes obviamente mejores recompensas vas a tener ¿por qué? porque los héroes aquí puedes leer con detenimiento esta parte porque si no el video sería de 40 minutos los héroes van a tener razas aquí podemos ver un poco acerca de las razas que serían humanos demonios ángeles y seres místicos y rarezas como cualquier otro juego NFT común poco común épico y legendario ¿ok? y también vamos a poder encontrar objetos que básicamente como aquí lo dice los objetos son otros NFT de menor importancia dentro del juego dando diversos bonus a la aldea como por ejemplo vas y farmeas oro o algo así por el estilo diamantes y te va a dar o mejorar las estadísticas de tu aldea aquí está el tema de las skins bastante interesante aquí está también el tema de los bonus para que troleas sin problema obviamente producción de minas capacidad de almacenamiento coste de las mejoras tiempo de las mejoras daño de las tropas vida de las tropas es decir bonus donde te van aumentando las estadísticas de producción defensa o construcción de tu aldea aquí está el tema de la construcción para que tú lo pruebes aunque es mejor verlo en el demo o para que tú lo leas mejor dicho y aquí está la parte de los recursos defensas los recursos que vamos a tener obviamente dentro de las aldeas y todo eso las defensas que serían los recursos que nosotros utilizaremos para defender como torres cañones murallas y las tropas para atacar obviamente los cuarteles los campamentos los campos de exterminación si tú has jugado Clash Royale ya tienes una idea de cómo sería más o menos este juego sistema de construcción aquí para que tú veas que obviamente es como Clash Royale habilitaríamos un sistema de construcción donde vamos colocando que si torretas ayuntamientos vamos colocando que si campamentos para hacer tropas etc así de sencillo atacar y defender así tal cual como en Clash Royale tal cual como te dije hace ratito es tan sencillo como atacar aldeas y defendernos de los demás personas para obtener recompensas va a tener una parte de gremios que actualmente se encuentra en desarrollo aquí está la utilidad del token para que tú lo leas con detenimiento cuáles son los tokens que van a estar disponibles para el Crypto Games y cuáles van a ser sus utilidades como también el tokenomic que es bastante importante cuál va a ser el supply cuál va a ser la repartición la preventa todo eso lo puedes leer acá aunque creo que todavía no debe estar listo el token si mal no me equivoco aquí está el tema del marketplace donde como cualquier otro NFT vamos a poder transaccionar packs héroes skin recursos y objetos y aquí está la parte de la economía como este Crypto Game nos va a enamorar con su economía para ver si sería rentable o no aunque obviamente nada más por la jugabilidad recuerda que a mí me encantan los juegos play to earn no los click to earn obviamente dependiendo de la rentabilidad pero sabes a lo que me refiero que si el juego es play to earn de verdad me encantaría demasiado y bueno aquí está el roadmap para que veas en qué fase están y cuándo van a ser las preventas las auditorías la creación del token y todo eso para que estemos conscientes en qué fase van para darle seguimiento a este proyecto ahora vamos a ver cómo es el gameplay y bueno chicos ya para culminar este video aquí están los métodos de contacto donde vuelvo y repito no solamente para que los apoyes económicamente sino para que los sigas estés pendiente del proyecto y dándole tu apoyo para que ellos sigan sacando este proyectazo adelante aquí está todo lo relacionado a telegram instagram email soporte y discord para que tú les preguntes lo que tú quieras ya que te pueden responder en español y creo que sería una muy buena opción y bueno amigos para culminar ahora sí este video espero que realmente te haya gustado quiero saber tu opinión de este proyecto aquí abajo en la caja de los comentarios porque créeme que leo todos los comentarios aunque no tenga tiempo de responderlos todos así que quiero saber tu opinión como también regalarme tu buen like si este video te gustó realmente o al menos te caí bien también recuerda seguirme por mis redes sociales por el canal y por el grupo de telegram todo aquí abajo y también el canal de discord así que todo está aquí abajo y bienvenido a esta humilde comunidad así que nos veríamos en una próxima oportunidad y que tengas éxito en todos tus negocios